Yo tengo los contactos Chaggy Chan El jefe me llamo y los millones me llegan El F me llama y dos millones me llegan Dos millones me llegan Dos millones me llegan Dos millones me llegan Como te mato en la silla eléctrica y en la guillotina Todo lo que me tiran el cerebro le patina Ustedes fundían de Biela y de Catalina Me quieren llegar y se le acabó la gasolina Explócalo, gátalo, no le pares, dele El banco popular me está imprimiendo más papeles Te está haciendo daño el chirro que te huyoso En el mundo entero y eso te duele Pa' llegar de mí no hay manera No hay ascensor y quitámosle escalera Cambio de planes, súbase a la acera Cuando este loco sale en la calle saltera Dámelo que dámelo, nos fuimos de volar Si yo fuera cubano, mami, acérdate de volar En Miami, rodando en un Maybach Ando con la tiki-tiki-taka-taka-taka Yo tengo los contatos, Jackie Chan Yo tengo los contatos, Jackie Chan Yo tengo los contatos, Jackie Chan El jefe me llama y los millones me llegan Yo tengo los contatos, Jackie Chan Yo tengo los contatos, Jackie Chan El jefe me llama y los millones me llegan Los millones me llegan Yo soy la para, la que tiene el piquete La dueña de la calle y no de juguete De la menor soy yo la que más le metes Y tú de mago y a la monta en un cohete Chan, 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 chan La única menor con los contatos, Jackie Chan Baje con el alfa y todito, Jackie Chan Muévalo de ahí y cútenlo de mi clan Jackie Chan Los millones me llegan Los millones me llegan Los millones me llegan Los millones me llegan Ya tú Chávez, muévalo Yo tengo los contatos, Jackie Chan Yo tengo los contatos, Jackie Chan Yo tengo los contatos, Jackie Chan El jefe me llama y los millones me llegan Yo tengo los contatos, Jackie Chan Yo tengo los contatos, Jackie Chan Yo tengo los contatos, Jackie Chan El jefe me llama y los millones me llegan Jackie Chan Los millones me llegan 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 ¿Cómo te mato en la silla eléctrica y en la guillotina? Todo lo que me tiran el cerebro le patina Ustedes fundían de Biela y de Catalina Me quieren llegar y se le acabó la gasolina Explócalo, gátalo, no le pares, dele El banco popular me está imprimiendo más papeles Te está haciendo daño el chirro que te huyoso En el mundo entero y eso te duele Pa' llegar donde mi no hay manera No hay ascensor y quitámosle escalera Cambio de planes, subo hacia la acera Cuando este loco sale, la calle se altera Dámelo, que dámelo, nos fuimos de volar Si yo fuera cubano, me voy a hacer de volar En Miami, rodando en un Maybach Ando con la tiki-tiki-taka-taka-taka Yo tengo los contactos, Shaky Chan Yo tengo los contactos, Shaky Chan El jefe me llama y los millones me llegan Yo tengo los contactos, Shaky Chan El jefe me llama y los millones me llegan Shaky Chan, Shaky Chan, Shaky Chan Los millones me llegan Shaky Chan, Shaky Chan, Shaky Chan Los millones me llegan Shaky Chan, Shaky Chan, Shaky Chan, Shaky Chan Los millones me llegan Shaky Chan, Shaky Chan, Shaky Chan, Shaky Chan Yo soy la para, la que tiene el piquete La dueña de la calle y no de juguete De la menor soy yo la que más le metes Y tu de mago ya la monta en un cohete Shaky Chan, Shaky Chan, Shaky Chan La única menor con los contactos, Shaky Chan Baje con el alfa y toditos se quitan Muévalo día y cúcanos de mi clan Shaky Chan, Shaky Chan, Shaky Chan, Shaky Chan Los millones me llegan Shaky Chan, Shaky Chan, Shaky Chan Los millones me llegan Yo tengo los contactos Jackie Chan El F me llama y dos millones me llegan Jackie Chan, Jackie Chan, Jackie Chan Dos millones me llegan Jackie Chan, Jackie Chan Dos millones me llegan Jackie Chan, Jackie Chan Dos millones me llegan Jackie Chan, Jackie Chan, Jackie Chan Cómo te mato en la silla eléctrica o en la guillotina Todo lo que me tiran el cerebro le patina Ustedes fundían de Biela y de Catalina Me quieren llegar y se le acabó la gasolina Y plócalo, gátalo, no le pares, dele El banco popular me está imprimiendo más papeles Te está haciendo daño el chisro que te hundió Suena en el mundo entero y eso te duele Pa' llegar de mí no hay manera No hay ascensor y quitamos la escalera Cambio de planes, subo hacia la acera Cuando este loco sale en la calle se altera Dámelo, que dámelo, nos fuimos de volar Si yo fuera cubano, mami, será que volar En Miami, rodando en un Maybach Ando con la tiki, tiki, taca, taca, taca Yo tengo los contactos Jackie Chan Yo tengo los contactos Jackie Chan Yo tengo los contactos Jackie Chan El jefe me llamo y los millones me llegan Yo tengo los contactos Jackie Chan El jefe me llamo y los millones me llegan Y los millones me llegan Chacichan, 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 chacichan. Dos millones me llegan. Chacichan, 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 chacichan. Yo soy la para, la que tiene el piquete. La dueña de la calle y uno de juguete. De la menor soy yo la que más le metes. Y tú de magoya la monta en un cohete. Chan, charrarran, chan, 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 la única menor con los contacto chacichan. Baje con el alfa y todito se quitan. Mueva los días ahí, ghostano de mi clan. Chacichan, 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 chacichan. Dos millones me llegan. Ya tú Chávez, muévalo. Yo tengo los contactos Shaquichan. El jefe me llama y los millones me llegan. Yo tengo los contactos Shaquichan. Yo tengo los contactos Shaquichan. El jefe me llama y los millones me llegan. Shaquichan, 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 Shaquichan. Los millones me llegan. Shaquichan, Shaquichan, Shaquichan. Los millones me llegan. Shaquichan, Shaquichan, Shaquichan. Los millones me llegan. Shaquichan, Shaquichan, Shaquichan. ¿Cómo te mato en la silla eléctrica o en la guillotina? Todo lo que me tiran el cerebro le patina. Ustedes fundían de Biela y de Catalina. Me quieren llegar y se le acabó la gasolina. Explócalo, gátalo, no le pares de leer. El Banco Popular me está imprimiendo más papeles. Te está haciendo daño el chirro que te huyó. Yo sueno en el mundo entero y eso te duele. Pa' llegar de mí no hay manera. No hay ascensor y quitamos la escalera. Cambio de planes, súbase a la acera. Cuando este loco sale, la calle se altera. Dámelo, que dámelo, nos fuimos de volar. Si yo fuera cubano, mami, haceré que volar. En Miami, rodando en un Maybach. Ando con la tiqui, tiqui, taca, taca, taca. Yo tengo los contactos Shaky Chan. Yo tengo los contactos Shaky Chan. Yo tengo los contactos Shaky Chan. El jefe me llamo y los millones me llegan. Yo tengo los contactos Shaky Chan. Yo tengo los contactos Shaky Chan. Yo tengo los contactos Shaky Chan. El jefe me llamo y los millones me llegan. Shaky Chan, Shaky Chan, Shaky Chan, Shaky Chan. Los millones me llegan. Shaky Chan, Shaky Chan, Shaky Chan. Los millones me llegan. Shaky Chan, Shaky Chan, Shaky Chan. Los millones me llegan. Shaky Chan, Shaky Chan, Shaky Chan. Los millones me llegan. Yo soy la para, la que tiene el piquete. La dueña de la calle y nueve juguetes. De la menor soy yo la que más les mete Y tú de magoya la monta en un cohete Chan, charrarán, chan, chan, chan La única menor con lo contacto es Chaquichán Baje con el alfito y todos se quitan Mueve los días y gustan los de mi clan Chaquichán, chaquichán, chaquichán Dos millones me llegan Ya tú chavé Muevalo Yo tengo los contactos ShakyChan El jefe me llama y los millones me llegan El jefe me llama y los millones me llegan El jefe me llama y los millones me llegan Chiqui chau, chiqui chau, chiqui chau, chiqui chau. ¿Cómo te mato en la silla eléctrica y con la guillotina? Todo lo que me tiran, el cerebro le patina. Ustedes de fundien, de biela y de catalina. Me quieren llegar y se le acabó la gasolina. Explócalo, gátalo, no le pares de leer. El banco popular me está imprimiendo más papeles. Te está haciendo daño el chiro que te huyó. Yo sueno en el mundo entero y eso te duele. Pa' llegar de mí no hay manera. No hay ascensor y quitamos la escalera. Cambio de planes, súbase a la acera. Cuando este loco sale, la calle se altera. Dámelo, que dámelo, nos fuimos de volar. Si yo fuera cubano, mami, hacérate volar. En Miami, rodando en un Maybach. Ando con la tiki, tiki, taca, taca, taca. Yo tengo los contactos, Chiqui chan. Yo tengo los contactos, Chiqui chan. Yo tengo los contactos, Chiqui chan. El jefe me llama y los millones me llegan. Yo tengo los contactos, Chiqui chan. Yo tengo los contactos, Chiqui chan. Yo tengo los contactos, Chiqui chan. El jefe me llama y los millones me llegan. Chiqui chan, Chiqui chan, Chiqui chan. Los millones me llegan. Yo soy la para, la que tiene el piquete La dueña de la calle y no de juguete De la menor soy yo la que más le metes Y tú de mago y a la monta en un cohete Chan, charrarran, chan, chan, chan La única menor con lo contacto, chan, chan Baje con el alfa y todito se quitan Muevelo de ahí, gustanos de mi clan Ya tú Chávez, muévalo Yo tengo los contactos, chan, chan El jefe me llama y los millones me llegan Yo tengo los contactos, chan Yo tengo los contactos, chan, chan El jefe me llama y los millones me llegan Chan, 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 chan Los millones me llegan Chan, chan, chan Los millones me llegan Chan, chan, chan Los millones me llegan Chan, chan, chan ¿Cómo te mato en la silla eléctrica y con la guillotina? Todo lo que me tira en el cerebro le patina Ustedes fundían de Biela y de Catalina Me quieren, llegué y se le acabó la gasolina Explócalo, gátalo, no le pares, dele El banco popular me está imprimiendo más papeles Te está haciendo daño el chirro que te huyoso En el mundo entero y eso te duele Pa' llegar de mí no hay manera No hay ascensor y quitamos la escalera Cambio de planes, súbase a la acera Cuando este loco sale en la calle saltera Dámelo, que dámelo, nos fuimos de bola Si yo fuera cubano me hacérate volar En Miami, rodando en un Maybach Ando con la tiki, tiki, teca, teca, teca Yo tengo los contactos, Shaky Chan Yo tengo los contactos, Shaky Chan Yo tengo los contactos, Shaky Chan El F me llama y los millones me llegan Yo tengo los contactos, Shaky Chan Yo tengo los contactos, Shaky Chan Yo tengo los contactos, Shaky Chan El F me llama y los millones me llegan Shaky Chan, Shaky Chan Yo soy la para, la que tiene el piquete, la dueña de la calle y no de juguete, de la menor soy yo la que más le metes y tú de mago y a la monta en un cohete. Chan, charrarran, chan, 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 la única menor con los contactos, chan, 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 ch Yo tengo los contactos Shaky Chan, yo tengo los contactos Shaky Chan, el jefe me llamo y los millones me llegan. Shaky Chan, Shaky Chan, Shaky Chan, no millones me llegan. Como te mato en la silla eléctrica o en la guillotina, todo lo que me tiran el cerebro le patina. Ustedes fundien de Biela y de Catalina, me quieren llegar y se le acabó la gasolina. Explócalo gátalo no le pares dele, el banco popular me está imprimiendo más papeles. Te está haciendo daño el chiro que te huye, yo sueno en el mundo entero y eso te duele. Pa' llegar donde mi no hay manera, no hay ascensor y quitamos la escalera. Cambio de planes, subo hacia la acera, cuando este loco sale en la calle certera. Dámelo que dámelo nos fuimos de volar, si yo fuera cubano mami haceré que volar. En Miami rodando en un Maybach, ando con la tiki tiki ta 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 ta. Yo tengo los contactos Shaky Chan, yo tengo los contactos Shaky Chan, yo tengo los contactos Shaky Chan, el jefe me llamo y los millones me llegan. Yo soy la para, la que tiene el piquete, la dueña de la calle y no de juguete. De la menor soy yo la que más le metes, y tu demás voy a la monta en un cohete. Chan, charrarran, chan, chan, chan. La única menor con los contactos Shaky Chan. Baje con el alfa y todito se quitan. Muévalo de ahí, cúcanos de mi clan. Shaky Chan, Shaky Chan, Shaky Chan, Shaky Chan. Los millones me llegan. Shaky Chan, Shaky Chan, Shaky Chan, Shaky Chan. Los millones me llegan. Shaky Chan, Shaky Chan, Shaky Chan, Shaky Chan. Los millones me llegan. Shaky Chan, Shaky Chan, Shaky Chan, Shaky Chan. Ya tú Chávez, muévalo. Yo tengo los cincitos Shaky-Chan El jefe me llamo y los millónes me llegan Los millónes me llegan Tranqui cham, tranqui cham, tranqui cham, tranqui cham, tranqui cham, no me llame ya Tranqui cham, tranqui cham, tranqui cham, tranqui cham, tranqui cham, tranqui cham Como te mato en la silla eléctrica y en la guillotina To' lo que me tiran, el cerebro le patina Ustedes fundían de Biela y de Catalina Me quieren llegar y se les acabó la gasolina Y plócalo, gátalo, no les pares, dele El banco popular me está imprimiendo más papeles Te está haciendo daño el chirro que te uff Yo sueno en el mundo entero y eso te duele Pa' llegar de mí no hay manera No hay ascensor y quitamos la escalera Cambio de planes, subo hacia la acera. Cuando este loco sale en la calle saltera. Dámelo, que dámelo. Nos fuimos de bola, si yo fuera cubano. Mami, haceras que volar. En Miami, rodando en un Maybach. Ando con la tiki tiki takakakakakak. Yo tengo loco a este Shaky Chan. Yo tengo loco a este Shaky Chan. Yo tengo loco a este Shaky Chan El jefe me llama y los millones me llegan. Yo tengo loco a este Shaky Chan. Yo tengo loco a este Shaky Chan. Yo tengo loco a este Shaky Chan. El jefe me llama y los millones me llegan. Yo soy la para, la que tiene el piquete La dueña de la calle y nueve juguetes De la menor soy yo la que más le metes Y tú de magoya la monta en un cohete Chan, charrarran, chan, chan La única menor con lo contacto, chan, chan Baje con el alfa y todito se quitan Muévelo de ahí, go, cano de mi clan Chakichan, chakichan, chakichan No millones me llegan No millones me llegan No millones me llegan No millones me llegan Ya tú Chávez, muévalo Yo tengo lo contacto, chakichan Yo tengo lo contacto, chakichan Yo tengo lo contacto, chakichan El jefe me llamo y los millones me llegan Yo tengo los contactos Shaky Chan Yo tengo los contactos Shaky Chan Yo tengo los contactos Shaky Chan El jefe me llamo y los millones me llegan Shaky Chan Shaky Chan Los millones me llegan Shaky Chan Shaky Chan Shaky Chan Los millones me llegan Shaky Chan Shaky Chan Shaky Chan Los millones me llegan Shaky Chan Shaky Chan Shaky Chan Shaky Chan Como te mato en la silla eléctrica o en la guillotina Todo lo que me tiran, el cerebro le patina Ustedes de fundien, de biela y de catalina Me quieren llegar y se le acabó la gasolina Explócalo, gátalo, no le pares, dele El banco popular me está imprimiendo más papeles Te está haciendo daño el chirro que te huyoso No en el mundo entero y eso te duele Pa' llegar de mí no hay manera No hay ascensor y quitamos la escalera Cambio de planes, súbase a la acera Cuando este loco sale, la calle se altera Dámelo, que dámelo, nos fuimos de volar Si yo fuera cubano, mami, haceré que volar En Miami, rodando en un Maybach Ando con la tiki-tiki-taka-taka-taka Yo tengo los contactos, Shaki-chan Yo tengo los contactos, Shaki-chan Yo tengo los contactos, Shaki-chan El jefe me llamo y los millones me llegan Yo tengo los contactos, Shaki-chan Yo tengo los contactos, Shaki-chan Yo tengo los contactos, Shaki-chan El jefe me llamo y los millones me llegan Shaki-chan, Shaki-chan, Shaki-chan Shaki-chan, Shaki-chan, Shaki-chan Los millones me llegan Shaki-chan, Shaki-chan, Shaki-chan Los millones me llegan Shaki-chan, Shaki-chan, Shaki-chan Shaki-chan, Shaki-chan, Shaki-chan Shaki-chan, Shaki-chan, Shaki-chan Chakichang, chakichang, chakichang Yo soy la para, la que tiene el piquete La dueña de la calle y no de juguete De la menor yo soy yo la que más le metes Y tú demás goy a la monta en un cohete Chanchar�ganchang, chanchang La única menor con lo contacto es chakichang Baje con el alfa y toditos se quitan Mueve los días y cústanos de mi clan Chakichang, chakichang, chakichang Dos millones me llegan Chakichang, chakichang, chakichang штakichang, chakichang Dos millones me llegan Chakichang, chakichang, chakichang Ya tú Chávez, muévalo Yo tengo los contactos Shaky Chan El jefe me llama y los millones me llegan Yo tengo los contactos Shaky Chan El jefe me llama y los millones me llegan Shaky Chan Los millones me llegan Como te mato en la silla eléctrica o en la guillotina Todo lo que me tiran el cerebro le patina Ustedes fundían de Biela y de Catalina Me quieren llegar y se le acabó la gasolina Explócalo, gátalo, no le pares, dele El Banco Popular me está imprimiendo más papeles Te está haciendo daño el chirro que te huyoso No en el mundo entero y eso te duele Pa' llegar de mí no hay manera No haya sensor y quitámosle escalera Cambio de planes, súbase a la acera Cuando este loco sale en la calle certera Dámelo, que dámelo, nos fuimos de volar Si yo fuera cubano, mami, acérate de volar En Miami, rodando en un Maybach Ando con la tiki, tiki, taca, taca, taca Yo tengo los contactos, shakichan Yo tengo los contactos, shakichan Yo tengo los contactos, shakichan El jefe me llamo y los millones me llegan Yo tengo los contactos, shakichan Yo tengo los contactos, shakichan El jefe me llamo y los millones me llegan Yo soy la para, la que tiene el piquete, la dueña de la calle y no de juguete, de la menor soy yo la que más le metes y tú de magoya la monta en un cohete. Chan, charrarran, chan, 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 la única menor con los contatos, chakichan, bajé con el alfa y toditos se quitan, muévalo de ahí, cústanos de mi clan. Chakichan, 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 no millones me llegan. Chakichan, 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 los millones me llegan. Chakichan, 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 ya tú chávez, muévalo. Yo tengo los contactos Shaggy-chan Yo tengo los contactos Shaggy-chan Yo tengo los contactos Shaggy-chan El jefe me llama y los millones me llegan Yo tengo los contactos Shaggy-chan Yo tengo los contactos Shaggy-chan Yo tengo los contactos Shaggy-chan El jefe me llama y los millones me llegan Shaggy-chan, Shaggy-chan Los millones me llegan Shaggy-chan, Shaggy-chan Los millones me llegan Shaggy-chan, Shaggy-chan Los millones me llegan ¿Cómo te mato en la silla eléctrica y con la guillotina? Todo lo que me tiran, el cerebro le patina Ustedes fundían de Biela y de Catalina Me quieren llegar y se le acabó la gasolina Explócalo, gátalo, no le pares de leer El banco popular me está imprimiendo más papeles Te está haciendo daño el chirro que te huyoso No en el mundo entero y eso te duele Pa' llegar de mí no hay manera No hay ascensor y quitamos la escalera Cambio de planes, súbase a la acera Cuando este loco sale, la calle se altera Damelo, que dammelo, nos fuimos de volar Si yo fuera a cubano, me voy a hacer de volar En Miami, rodando en un Maybach Ando con la tiki, tiki, ta 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 Yo tengo los contato Jacky Chan Yo tengo los contato Jacky Chan El F me llama y los millones me llegan Yo tengo los contato Jacky Chan Yo tengo los contato Jacky Chan El F me llama y los millones me llegan Jacky Chan Los millones me llegan Yo soy la para, la que tiene el piquete La dueña de la calle y no de juguete De la menor soy yo la que más le metes Y tú de mago y a la monta en un cohete Chan, charrarran, chan, chan, chan La única menor con lo contacto, chan, chan Baje con el alfito y esto se quitan Mueve los días y go, están los de mi clan Los millones me llegan Ya tú Chávez, muévalo Yo tengo los contactos, Chaky Chan Yo tengo los contactos, Chaky Chan Yo tengo los contactos, Chaky Chan El jefe me llama y los millones me llegan Yo tengo los contactos, Chaky Chan Yo tengo los contactos, Chaky Chan Yo tengo los contactos, Chaky Chan El jefe me llama y los millones me llegan Chaky Chan Los millones me llegan Chaky Chan Los millones me llegan Chaky Chan Explócalo, gátalo, no le pares, dele El banco popular me está imprimiendo más papeles Te está haciendo daño el chirro que te huyó Yo sueno en el mundo entero y eso te duele Pa' llegando en mí no hay manera No hay ascensor y quitámosle escalera Cambio de planes, súbase a la acera Cuando este loco sale en la calle saltera Dámelo, que dámelo, nos fuimos de volar Si yo fuera cubano me hacérate volar En Miami rodando en un Maybach Ando con la tiki, tiki, taca, taca, taca Yo tengo los contactos, Chaky Chan Yo tengo los contactos, Chaky Chan Yo tengo los contactos, Chaky Chan Los millones me llegan Yo soy la para, la que tiene el piquete La dueña de la calle y no de juguete De la menor soy yo la que más le metes Y tú de mago y a la monta en un cohete Chan, charra, ran, chan, chan, chan La única menor con los contactos, Chaky Chan Baje con el alfa y todito se quitan Muévalo de ahí, cústano de mi clan Chaky Chan, Chaky Chan Los millones me llegan 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 Ya tú Chávez, muévalo Yo tengo los contactos, Chaky Chan Yo tengo los contactos, Chaky Chan Yo tengo los contactos, Chaky Chan El jefe me llama y los millones me llegan Yo tengo los contactos, Chaky Chan Yo tengo los contatos Shaky Chang El F me llama y dos millones me llegan Shaky Chang 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 Shaky Chang Como te mato en la silla eléctrica y en la guillotina Todo lo que me tiran el cerebro le patina Ustedes fundien de Biela y de Catalina Me quieren llegar y se le acabó la gasolina Y plócalo gátalo no le pares dele El Banco Popular me está imprimiendo más papeles Te está haciendo daño el Chirro que te huyoso En el mundo entero y eso te duele Pa' llegar de mí no hay manera No hay ascensor y quitamos la escalera Cambio de planes subo hacia la acera Cuando este loco sale la calle saltera Dámelo que dámelo nos fuimos de volar Si yo fuera cubano mami hacer a que volar En Miami rodando en un Maybach Ando con la tiki tiki ta 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 Yo tengo los contatos Shaky Chang Yo tengo los contatos Shaky Chang Yo tengo los contatos Shaky Chang El jefe me llamo y los millones me llegan 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 Y tu de mago ya la monta en un cohete Chan, charrarran, chan, chan, chan La única menor con lo contacto es Shaquichan Bajé con el alfa y todito se quitan Muévalo de ahí, go, cano de mi clan Shaquichan, Shaquichan, Shaquichan No millones me llegan Shaquichan, Shaquichan, Shaquichan No millones me llegan Shaquichan, Shaquichan, Shaquichan No millones me llegan Shaquichan, Shaquichan, Shaquichan Shaquichan, Shaquichan, Shaquichan No millones me llegan Ya tú, Chávez, muévalo Yo tengo los contactos Shaky-chan, el jefe me llamo y los millones me llegan. Yo tengo los contactos Shaky-chan, el jefe me llamo y los millones me llegan. Como te mato en la silla eléctrica o en la guillotina, todo lo que me tiran el cerebro le patina. Ustedes fundían de Biela y de Catalina, me quieren llegar y se le acabó la gasolina. Explócalo, gátalo, no le pares, dele. El banco popular me está imprimiendo más papeles. Te está haciendo daño el chirro que te huyoso en el mundo entero y eso te duele. Pa' llegar de mí no hay manera, no hay ascensor y quitamos la escalera. Cambio de planes, subo hacia la acera. Cuando este loco sale en la calle se altera. Dámelo, que dámelo, nos fuimos de volar. Si yo fuera cubano, mami, será que volar. En Miami, rodando en un Maybach, ando con la tiki-tiki-taka-taka-taka. Yo tengo los contactos, Shaki-chan. Yo tengo los contactos, Shaki-chan. Yo tengo los contactos, Shaki-chan. El jefe me llamo y los millones me llegan. Shaki-chan, 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 Shaki-chan. Yo soy la para, la que tiene el piquete, la dueña de la calle y nueve juguetes, De la menor soy yo la que más le metes Y tu de Mago ya la monta en un cohete Chancharrarrarrachán, chanchanchán La única menor con los contactos chakichán Baje con el alfito y todos se quitan Muevo los días y gozcanos de mi clan Chakichan, chakichan, chakichan No millones me llegan 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 Ya tú Chavez, muévalo. No me llegan, chanquichan, 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 chanquichan Como te mato en la silla eléctrica y con la guillotina Todo lo que me tiran el cerebro le patina Ustedes fundían de Biela y de Catalina Me quieren llegar y se le acabó la gasolina Explócalo, gátalo, no le pares de leer El banco popular me está imprimiendo más papeles Te está haciendo daño el chirro que te huyó Suena en el mundo entero y eso te duele Pa' llegar de mí no hay manera No hay ascensor y quitamos la escalera Cambio de planes, súbase a la acera Cuando este loco sale la calle se altera Dámelo que dámelo nos fuimos de volar Si yo fuera cubano me haces de volar En Miami rodando en un Maybach Ando con la tiki tiki ta 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 Yo tengo los contactos en Chakichan Yo tengo los contactos en Chakichan El jefe me llama y los millones me llegan Yo tengo los contactos en Chakichan El jefe me llama y los millones me llegan Chakichan, Chakichan, Chakichan Los millones me llegan Yo soy la para, la que tiene el piquete La dueña de la calle y no de juguete De la menor soy yo la que más le metes Y tú de mago y a la monta en un cohete Chan, charrarran, chan, chan, chan La única menor con los contactos en Chakichan Baje con el alfa y todito se quitan Muévalo de ahí, go, cano de mi clan Chakichan, Chakichan, Chakichan Los millones me llegan Ya tu chave, muévalo Yo tengo los contactos en Chakichan Yo tengo los contactos en Chakichan Yo tengo los contactos en Chakichan El jefe me llama y los millones me llegan Yo tengo los contactos en Chakichan Yo tengo los contactos en Chakichan Yo tengo los contactos en Chakichan El jefe me llama y los millones me llegan Chakichan, Chakichan Chakichan, Chakichan Los millones me llegan Chakichan, Chakichan Chakichan, Chakichan Los millones me llegan Chakichan, Chakichan Chakichan, Chakichan ¿Cómo te mato en la silla eléctrica y con la guillotina? Todo lo que me tiran, el cerebro le patina. Ustedes fundían de Biela y de Catalina. Me quieren llegar y se le acabó la gasolina. Explócalo, gátalo, no le pares de leer. El banco popular me está imprimiendo más papeles. Te está haciendo daño el chirro que te huyoso. No en el mundo entero y eso te duele. Pa' llegar de mí no hay manera. No hay ascensor y quitamos la escalera. Cambio de planes, súbase a la acera. Cuando este loco sale, la calle se altera. Dámelo, que dámelo, nos fuimos de volar. Si yo fuera cubano, mami, aceré que volar. En Miami, rodando en un Maybach, ando con la tiqui, tiqui, taca, taca, Yo tengo los contactos, Shaky Chan. El F me llamo y dos millones me llegan. Yo tengo los contactos, Shaky Chan. El F me llamo y dos millones me llegan. Los millones me llegan. Yo soy la para, la que tiene el piquete La dueña de la calle y no de juguete De la menor soy yo la que más le metes Y tú de mago y a la monta en un cohete Chan, charrarran, chan, chan La única menor con los contactos, chan, chan Bajé con el alfa y todito se quitan Muévalo de ahí, coutano de mi clan Los millones me llegan Ya tú Chávez, muévalo Yo tengo los contactos, chan, chan Yo tengo los contactos, chan El jefe me llama y los millones me llegan Yo tengo los contactos, chan Yo tengo los contactos, chan Yo tengo los contactos, chan El jefe me llama y los millones me llegan Chan, chan, chan Los millones me llegan Chan, chan, chan Los millones me llegan Ustedes fundien de Biela y de Catalina Me quieren llegar y se le acabó la gasolina Explócalo, gátalo, no le pares, dele El banco popular me está imprimiendo más papeles Te está haciendo daño el chirro que te huyoso En el mundo entero y eso te duele Pa' llegando en mí no hay manera No hay ascensor y quitámosle escalera Cambio de planes, subo hacia la acera Cuando este loco sale en la calle saltera Dámelo que dámelo, nos fuimos de volar Si yo fuera cubano, mami, será que volar En miami, rodando en un mai bass Ando con la tiki-tiki ta 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 Yo tengo los contactos, chan Yo tengo los contactos, chan El jefe me llama y los millones me llegan Los millones me llegan Los millones me llegan Chaquichan, 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 chaquich Ya tú Chávez, muévalo. Yo tengo los contactos, Shaky Chan. Yo tengo los contactos, Shaky Chan. Yo tengo los contactos, Shaky Chan. El jefe me llama y los millones me llegan. Yo tengo los contactos, Shaky Chan. Yo tengo los contactos, Shaky Chan. Yo tengo los contactos, Shaky Chan. El jefe me llama y los millones me llegan. Como te mato en la silla eléctrica o en la guillotina. Todo lo que me tiran el cerebro le patina. Ustedes fundían de Biela y de Catalina Me quieren llegar y se le acabó la gasolina Y plócalo, gátalo, no le pares, dele El banco popular me está imprimiendo más papeles Te está haciendo daño el chirro que te huyoso En el mundo entero y eso te duele Pa' llegar de mí no hay manera No hay ascensor y quitamos la escalera Cambio de planes, súbase a la acera Cuando este loco sale, la calle se altera Dámelo, que dámelo, nos fuimos de volar Si yo fuera cubano, mami, será que volar En Miami, rodando en un Maybach Ando con la tiqui, tiqui, taca, taca, taca Yo tengo los contatos, Shaky Chan Yo tengo los contatos, Shaky Chan El jefe me llamo y los millones me llegan Yo tengo los contatos, Shaky Chan El jefe me llamo y los millones me llegan Shaky Chan Los millones me llegan Shaky Chan Los millones me llegan Shaky Chan Los millones me llegan Chaquichan, 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 chaquichan Yo soy la para, la que tiene el piquete La dueño de la calle y no de juguete De la menor soy yo la que más le metes Y tú de magoya la monta en un cohete Chan, charrarran, chan, chan, chan La única menor con lo contacto es chaquichan Baje con el alfa y toditos se quitan Muevelo de ahí, go, tanto de mi clan Chaquichan, chaquichan, chaquichan No millones me llegan Chaquichan, 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 chaquichan No millones me llegan Ya tú Chávez, muévalo Yo tengo los contactos Shaky Chan El jefe me llama y los millones me llegan Yo tengo los contactos Shaky Chan El jefe me llama y los millones me llegan Shaky Chan, Shaky Chan, Shaky Chan No millones me llegan Shaky Chan, Shaky Chan, Shaky Chan No millones me llegan Shaky Chan, Shaky Chan, Shaky Chan No millones me llegan Shaky Chan, Shaky Chan, Shaky Chan ¿Cómo te mato en la silla eléctrica o en la guillotina? Todo lo que me tiran el cerebro le patina Ustedes fundían de Biela y de Catalina Me quieren llegar y se le acabó la gasolina Explócalo, gátalo, no le pares de leer El Banco Popular me está imprimiendo más papeles Te está haciendo daño el chirro que te huyó Yo sueno en el mundo entero y eso te duele Pa' llegar de mí no hay manera No hay ascensor y quitamos la escalera Cambio de planes, subo hacia la acera Cuando este loco sale la calle certera Dámelo que dámelo nos fuimos de volar Si yo fuera cubano mami haceré que volar En Miami rodando en un Maybach Ando con la Tiki Tiki Taka 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 Yo tengo los contactos Shaki-chan Yo tengo los contactos Shaki-chan Yo tengo los contactos Shaki-chan El jefe me llamo y los millones me llegan Yo tengo los contactos Shaki-chan Yo tengo los contactos Shaki-chan Yo tengo los contactos Shaki-chan El jefe me llamo y los millones me llegan Yo soy la para, la que tiene el piquete, la dueña de la calle y nueve juguetes, de la menor soy yo la que más le metes, y tú de magoya la monta en un cohete. Chan charrarranchán, chan chan, la única menor con los contacts es chakichán, bajé con el alfito y todo se quitan, muévalo de ahí go usted nos de mi clan. Chakichán, 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 no millones me llegan. Ya tú Chaves, muévalo. Yo tengo los contacts es chakichán. El jefe me llama y los millones me llegan Yo tengo los contactos Shaki-chan El F me llama y dos millones me llegan Shaki-chan, Shaki-chan, Shaki-chan 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 ¿Cómo te mato en la silla eléctrica o en la guillotina? Todo lo que me tira en el cerebro le patina Ustedes fundían de Biela y de Catalina Me quieren llegar y se le acabó la gasolina Explócalo, gátalo, no le pares de leer El Banco Popular me está imprimiendo más papeles Te está haciendo daño el chirro que te huyó Yo sueno en el mundo entero y eso te duele Pa' llegar de mí no hay manera No hay ascensor y quitamos la escalera Cambio de planes, súbase a la acera Cuando este loco sale, la calle se altera Dámelo que dámelo, nos fuimos de volar Si yo fuera cubano, mami, acero que volar En Miami, rodando en un Maybach Ando con la tiki-tiki, teca-ta-ta-ta Yo tengo los contactos Shaki-chan Yo tengo los contactos Shaki-chan El jefe me llamo y los millones me llegan Yo tengo los contactos Shaki-chan El jefe me llamo y los millones me llegan Shaki-chan Los millones me llegan Yo soy la para, la que tiene el piquete La dueña de la calle y no de juguete De la menor soy yo la que más le metes Y tú de magoya la monta en un cohete Chan, charrarran, chan, chan, chan La única menor con los contactos Shaki-chan Baje con el alfa y toditos Shaki-chan Yo tengo los contactos 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 Shaki-chan El jefe me llamo y los millones me llegan ¿Cómo te mato en la silla eléctrica y con la guillotina? Todo lo que me tiran el cerebro le patina Ustedes fundían de Biela y de Catalina Me quieren llegar y se le acabó la gasolina Explócalo, gátalo, no le pares de leer El banco popular me está imprimiendo más papeles Te está haciendo daño el chirro que te huyoso En el mundo entero y eso te duele Pa' llegar de mí no hay manera No hay ascensor y quitamos la escalera Cambio de planes, súbase a la acera Cuando este loco sale en la calle saltera Dámelo que dámelo, nos fuimos de volar Si yo fuera cubano, mami, acérate de volar En Miami, rodando en un Maybach Ando con la tiqui, tiqui, teca, teca, teca Yo tengo los contactos, Shaggy Chan Yo tengo los contactos, Shaggy Chan Yo tengo los contactos, Shaggy Chan El jefe me llama y los millones me llegan Yo soy la para, la que tiene el piquete La dueña de la calle y nueve juguetes De la menor soy yo la que más le metes Y tú de mago y a la monta en un cohete Shag, charra, ran, chan, chan, chan La única menor con los contactos, Shaggy Chan Baje con el alfa y todito se quitan Mueve los días y cústanos de mi clan El jefe me llama y los millones me llegan Yo tengo los contactos, Shaggy Chan Yo tengo los contactos, Shaggy Chan Yo tengo los contactos, Shaggy Chan El jefe me llama y los millones me llegan Shaggy Chan, Shaggy Chan, Shaggy Chan Los millones me llegan Shaggy Chan, Shaggy Chan, Shaggy Chan Los millones me llegan Shaggy Chan, Shaggy Chan, Shaggy Chan Los millones me llegan Shaggy Chan, Shaggy Chan, Shaggy Chan ¿Cómo te mato? En la silla eléctrica, en la guillotina Todo lo que me tiran, el cerebro le patina Ustedes fundien de Biela y de Catalina Me quieren llegar y se le acabó la gasolina Explócalo, gátalo, no le pares, dele El banco popular me está imprimiendo más papeles Te está haciendo daño el chirro que te huyoso En el mundo entero y eso te duele Pa' llegar donde mí no hay manera No hay ascensor y quitamos la escalera Cambio de planes, suba hacia la acera Cuando este loco sale en la calle saltera Dámelo que dámelo, nos fuimos de bola Si yo fuera cubano, mami, será que volar En Miami, rodando en un Maybach Ando con la tiki-tiki-taka-taka-taka Yo tengo los contatos Shaky-chan El jefe me llamo y los millones me llegan Yo tengo los contatos Shaky-chan El jefe me llamo y los millones me llegan Los millones me llegan Yo soy la para, la que tiene el piquete La dueña de la calle y no de juguete De la menor soy yo la que más le metes Y tú de magos y a la monta en un cohete Chan, charra, ran, chan, chan, chan La única menor con los contatos Shaky-chan Baje con el alfa y todito se quitan Muévalo de ahí y cúcanos de mi clan Shaky-chan, Shaky-chan, Shaky-chan Yo tengo los contatos Shaky-chan Yo tengo los contatos Shaky-chan El jefe me llamo y los millones me llegan Shaky-chan Shaky-chan Dos millones me llegan Shaky-chan Shaky-chan Acabo la gasolina y plócalo, gátalo, no le pares, dele. El banco popular me está imprimiendo más papeles. Te está haciendo daño el chirro que te huyoso en el mundo entero y eso te duele. Pa' llegando en mí no hay manera. No hay ascensor y quitámosle escalera. Cambio de planes, subo hacia la acera. Cuando este loco sale, la calle se altera. Dámelo, que dámelo, nos fuimos de volar. Si yo fuera cubano, mami, será que volar. En Miami, rodando en un Maybach. Ando con la tiki, tiki, taca, taca, taca. Yo tengo loco, tato, chaki, chan. Yo tengo loco, tato, chaki, chan. Yo tengo loco, tato, chaki, chan. El jefe me llama y los millones me llegan. Yo tengo loco, tato, chaki, chan. Yo tengo loco, tato, chaki, chan. Yo tengo loco, tato, chaki, chan. El jefe me llama y los millones me llegan. Yo soy la para, la que tiene el piquete La dueña de la calle y no de juguete De la menor soy yo la que más le metes Y tú de magoya la monta en un cohete Chan, charrarran, chan, chan, chan La única menor con lo contacto, chan, chan Baje con el alfa y todito se quitan Muevelo de ahí, coutano de mi clan Chakichan, chakichan, chakichan No millones me llegan No millones me llegan No millones me llegan No millones me llegan Ya tú Chávez, muévalo Yo tengo lo contacto, chakichan Yo tengo lo contacto, chakichan Yo tengo lo contacto, chakichan El jefe me llamo y los millones me llegan Yo tengo lo contacto, chakichan El jefe me llamo y los millones me llegan Chakichan, chakichan No millones me llegan Contract, bombers begin togo азpondo de mi clan No millones me llegan Chakichan, chakichan Chakichan, chakichan Ustedes de Fundien, de Biela y de Catalina Me quieren llegar y se le acabó la gasolina Explócalo, gátalo, no le pares, dele El Banco Popular me está imprimiendo más papeles Te está haciendo daño el chirro que te huyoso En el mundo entero y eso te duele Pa' llegar de mí no hay manera No hay ascensor y quitamos la escalera Cambio de planes, súbase a la acera Cuando este loco sale, la calle se altera Dámelo, que dámelo, nos fuimos de volar Si yo fuera cubano, mami, ¿sabes que volar? En Miami, rodando en un Maybach Ando con la tiki-tiki-taka-taka-taka Yo tengo los contactos, Shaki-chan Yo tengo los contactos, Shaki-chan Yo tengo los contactos, Shaki-chan El jefe me llamo y los millones me llegan Yo tengo los contactos, Shaki-chan Yo tengo los contactos, Shaki-chan El jefe me llamo y los millones me llegan Shaki-chan, Shaki-chan Los millones me llegan Shaki-chan, Shaki-chan Los millones me llegan Shaki-chan, Shaki-chan Los millones me llegan Chakichan, 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 Chakichan Yo soy la para, la que tiene el piquete La dueña de la calle y no de juguete De la menor soy yo la que más le mete Y tu de magoya la monta en un cohete Chan, charrarán, chan, chan, chan La única menor con lo contacto es Chakichan Baje con el alfa y toditos se quitan Mueve los días y go, tanos de mi clan Chakichan, 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 Chakichan No millones me llegan Chakichan, 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 Chakichan No millones me llegan Chakichan, Chakichan, Chakichan No millones me llegan Chakichan, Chakichan, Chakichan No millones me llegan Ya tu chave, muévalo Yo tengo los contactos Chakichan Yo tengo los contactos Chakichan Yo tengo los contactos Chakichan El jefe me llama y los millones me llegan Yo tengo los contactos Chakichan Yo tengo los contactos Chakichan Yo tengo los contactos Chakichan El jefe me llama y los millones me llegan Chakichan, Chakichan, Chakichan Como te mato en la silla eléctrica o en la guillotina Todo lo que me tiran el cerebro le patina Ustedes fundían de Biela y de Catalina Me quieren llegar y se le acabó la gasolina Explócalo gátalo no le pares dele El banco popular me está imprimiendo más papeles Te está haciendo daño el chirro que te huyoso No en el mundo entero y eso te duele Pa' llegar de mí no hay manera No haya sensor y quitámosle escalera Cambio de planes, súbase a la acera Cuando este loco sale la calle se altera Dámelo que dámelo nos fuimos de volar Si yo fuera cubano mami hacerte volar En Miami rodando en un Maybach Ando con la tiki tiki taka 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 Yo tengo los contactos Shaky Chan Yo tengo los contactos Shaky Chan Yo tengo los contactos Shaky Chan El jefe me llama y los millones me llegan Yo tengo los contactos Shaky Chan Yo tengo los contactos Shaky Chan Yo tengo los contactos Shaky Chan El jefe me llama y los millones me llegan Yo soy la para, la que tiene el piquete La dueña de la calle y no de juguete De la menor soy yo la que más le metes Y tú de magos y a la monta en un cohete Chan, chara, ran, chan, chan, chan La única menor que lo contacto Shaky Chan Baje con el alfa y todito se quitan Muévalo de ahí y cútanos de mi clan Shaky Chan Shaky Chan Shaky Chan Los millones me llegan Ya tu chave Muévalo Yo tengo los contactos Shaky Chan Yo tengo los contactos Shaky Chan El jefe me llama y los millones me llegan Yo tengo los contactos Shaky Chan El jefe me llama y los millones me llegan ¿Cómo te mato en la silla eléctrica y con la guillotina? Todo lo que me tiran el cerebro le patina Ustedes fundían de Biela y de Catalina Me quieren llegar y se le acabó la gasolina Explócalo, gátalo, no le pares de leer El banco popular me está imprimiendo más papeles Te está haciendo daño el chirro que te huyó Yo sueno en el mundo entero y eso te duele Pa' llegar de mí no hay manera No hay ascensor y quitamos la escalera Cambio de planes, súbase a la acera Cuando este loco sale en la calle saltera Dámelo, que dámelo, nos fuimos de volar Si yo fuera cubano, mami, acérate de volar En Miami, rodando en un Maybach Ando con la tiki, tiki, teca, teca, teca Yo tengo los contactos Shaky Chan Yo tengo los contactos Shaky Chan Yo tengo los contactos Shaky Chan El jefe me llama y los millones me llegan Yo soy la para, la que tiene el piquete La dueña de la calle y no de juguete De la menor soy yo la que más le metes Y tú de mago y a la monta en un cohete Chan, charrarran, chan, chan, chan La única menor con los contactos Shaky Chan Baje con el alfa y todito se quitan Mueve los días y go, tanos de mi clan El jefe me llama y los millones me llegan Ya tú Chávez, muévalo Yo tengo los contactos Shaky Chan Yo tengo los contactos Shaky Chan Yo tengo los contactos Shaky Chan El jefe me llama y los millones me llegan Yo tengo los contactos Shaky Chan El jefe me llama y los millones me llegan ¿Cómo te mato en la silla eléctrica o en la guillotina? Todo lo que me tiran el cerebro le patina Ustedes fundían de Biela y de Catalina Me quieren llegar y se le acabó la gasolina Explócalo, bátalo, no le pares, dele El banco popular me está imprimiendo más papeles Te está haciendo daño el chirro que te huye Yo sueno en el mundo entero y eso te duele Pa' llegando en mí no hay manera No hay ascensor y quitámosle escalera Cambio de planes, súbase a la acera Cuando este loco sale en la calle saltera Dámelo que dámelo, nos fuimos de volar Si yo fuera cubano, mami, será que volar En Miami, rodando en un Maybach Ando con la tiki-tiki-taka-taka-taka Yo tengo los contactos, Jackie Chan Yo tengo los contactos, Jackie Chan Yo tengo los contactos, Jackie Chan El jefe me llama y los millones me llegan Yo soy la para, la que tiene el piquete La dueña de la calle y no de juguete De la menor soy yo la que más le metes Y tú de mago ya la monta en un cohete Chan, charrarran, chan, chan, chan La única menor con los contactos, Jackie Chan Baje con el alfa y todito se quitan Mueve los días y go, cano de mi clan Jackie Chan, Jackie Chan, Jackie Chan Ya tu Chávez, muévalo Yo tengo los contactos, Jackie Chan Yo tengo los contactos, Jackie Chan Yo tengo los contactos, Jackie Chan El jefe me llama y los millones me llegan Yo tengo los contatos Shaky Chan El F me llama y dos millones me llegan Shaky Chan, Shaky Chan, Shaky Chan Dos millones me llegan Shaky Chan, Shaky Chan Dos millones me llegan Shaky Chan, Shaky Chan Dos millones me llegan Shaky Chan, Shaky Chan Shaky Chan, Shaky Chan ¿Cómo te mato en la silla eléctrica y en la guillotina? Todo lo que me tiran el cerebro le patina Ustedes fundían de Biela y de Catalina Me quieren llegar y se le acabó la gasolina Y plócalo, gátalo, no le pares, dele El banco popular me está imprimiendo más papeles Te está haciendo daño el chisro que te huyoso En el mundo entero y eso te duele Pa' llegando en mí no hay manera No hay ascensor y quitamos la escalera Cambio de planes, subo hacia la acera Cuando este loco sale en la calle saltera Dámelo que dámelo, nos fuimos de volar Si yo fuera cubano, mami, será que volar En Miami, rodando en un Maybach Ando con la tiki-tiki-taka-taka-taka Yo tengo locas en tu Shaky-chan El jefe me llamo y los millones me llegan Yo tengo locas en tu Shaky-chan Yo tengo locas en tu Shaky-chang El jefe me llamo y los millones me llegan Yo soy la para, la que tiene el piquete La dueña de la calle y no de juguete De la menor soy yo la que más le metes Y tú de magoya la monta en un cohete Chan, charrarran, chan, chan, chan La única menor con lo contacto, chan, chan Baje con el alfa y todito se quitan Muévalo de ahí, go, cano de mi clan No millones me llegan No millones me llegan No millones me llegan No millones me llegan Ya tú Chávez, muévalo, ruede de ahí Nos fuimos mundial en esta vuelta El alfa, el jefe Ni mal de bach La tú, quítate de este lao Chá, chá Oye, que lo que Si usted no ha grabado con el alfa, el jefe, usted no te ha pegado Muévalo durísimo, que usted no me mezcle, mi loco Digo algo Ay, Dios